Irasema ha estado conmigo por muchos años, nos conocemos de que ella tenía 15 años y yo 16. Y yo siempre uso como barómetro lo que Irasema piensa de mis acciones, de lo que yo hago y de mi desempeño. Y su tenacidad, su superación, su capacidad y su forma de actuar, yo siempre la he admirado y entiendo de que ha sido para mí fundamental en todo que yo he hecho a través de mi vida, tanto profesional como en la vida pública. La felicidad para mí es tener paz conmigo mismo, darle paz a las personas que me rodean y hacer lo mejor que yo pueda hacer. O sea, sentirme tranquilo yo mismo con mi desempeño. Yo siempre me examino todos los días a ver cómo fue el día de hoy y siempre he quedado a aprender algo cada día. Si al final ese día yo me siento que me he desempeñado a plenitud, eso es para mi felicidad. Yo siempre he estado preocupado por Puerto Rico, no importa lo que esté haciendo, siempre estoy atento y estoy consciente de que estamos en el peor momento de nuestra historia, por lo menos de mi generación. Y yo entendí que tenía dos alternativas, o seguir tratando de hacer las cosas como lo hacía tradicionalmente, a través de mi empleo, de mi trabajo, de mis funciones profesionales. Pero hay una realidad y es que si tú quieres verdaderamente aportar, tienes que reconocer que es a través de una posición electa. Puerto Rico necesita activar la economía porque no hay manera que salgamos de esta crisis si no hay un componente efectivo de desarrollo económico. Es mediante la creación de empleo que podemos nosotros superar esta crisis y asegurarnos que los que están inmigrando, que se anuncia en estos días que está en cifras récords, no siga ocurriendo y podamos mantener aquí, en Puerto Rico. Yo entiendo que la salud es un asunto de derecho humano, de derecho básicamente esencial del ser humano, que no debe estar limitado por la jurisdicción donde tú vives dentro de la bandera americana. O sea, si tú vives en un estado, tendríamos el derecho a Medicaid 100%, si vivimos en Puerto Rico nos limitan. Puerto Rico recibe ahora solamente 20% de los gastos de la tarjeta de salud son federales. Si fuésemos estados, recibiéramos hasta 75%. Pero yo entiendo que esto siendo tan crítico, debemos tener ahora en los beneficios igual que si fuéramos estados. Y de hecho, si los estados sí nos quieren ayudar a Puerto Rico, lo primero que tienen que hacer es darnos paridad de Medicaid y ese es mi lucha como congresista que Puerto Rico sea tratado igual que un estado para propósito de salud, que es un derecho que considero fundamental del ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!